Buenos días, hoy le vamos a explicar lo que consiste en ensayar los pimientos. Los pimientos se sallan repilando la tierra. Esto se llama sallar. Tres, tuve que llamar ayer. Tres, tuve que llamar ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se han puesto muy guapas, todas tiesas. Allí tenemos las berenjenas. Esto es una berenjena. Y allí tenemos brócoli. Y esto es todo por hoy en mi huerto de Lima.